Con su venia, Presidenta. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, porque da certeza a la licitación, adjudicación y contratación de obras públicas. Asimismo, como parte de nuestro compromiso con la transparencia, Movimiento Ciudadano, mediante el diputado Jorge García Lara, presentó una adición que tiene como finalidad fortalecer el dictamen que se discute. Modificando el artículo 24, el objetivo es establecer que para licitar, adjudicar y contratar obras públicas, las dependencias y entidades, además de contar con los estudios y permisos ambientales, derechos de propiedad, especificaciones de construcción, normas de calidad y programas de ejecución totalmente terminados, también deberán de presentar evaluaciones y costo-beneficio. Se propone agregar este artículo, que dicha evaluación costo-beneficio se realizará de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. Nosotros planteamos que la importancia de este agregado estriba con la certeza de que conocer la relación costo-beneficio de un proyecto de inversión de una obra pública no permitirá reconocer de manera objetiva su rentabilidad y saber que si el proyecto es viable y que tan atractivo es en comparación con otros proyectos. Asimismo, con este agregado se estará garantizando una mayor certeza jurídica y se estarán forneciendo los procesos de planeación y presupuestación de las obras públicas. Se plantea en esta reserva adicionar a este mismo artículo 24 un párrafo en el que se disponga de que aquellos proyectos de obra pública que no cuenten con los derechos de propiedad libre deberán presentar convenios de ocupación previa que aseguran la conformidad de la ocupación por parte del propietario. Con ello, pretendemos eliminar los potenciales conflictos sociales que pudieran surgir a causa de no contar con los elementos jurídicos que acrediten en la posesión de la propiedad donde se proyecta llevar a cabo determinada obra pública. Es cuanto, Presidenta.